En el barrio Palmira fue aprendido por las autoridades un hombre que presuntamente se encontraba robando cables. Según el relato de la comunidad, este sujeto estaba en el tejado de las viviendas tratando de cortar algunos cables de telefonía para ir a comercializarlo. El señor juez que es perseguido por la población, sí, ahí en Palmira, el tipo se encontraba robando cable telefónico en un techo y pues en un momento pasé yo y unos vecinos se dieron de cuenta, percatamos, lo gritamos y el servicio fue de prender la huida por los techos. Los ciudadanos aseguran que su pierna fue lesionada con una lámina cuando intentaba bajar por el tejado. Ya al verse rodeado por todos los vecinos que abrían las puertas y los veían por los techos, él decidió tirarse de una pared y se cortó y la policía llegó y lo capturó, pero en un momento lo golpearon, simplemente el solito se, como puede ver el video, se cortó. Ante esto se espera que las autoridades puedan brindar una respuesta por estos hechos de hurto que se vienen presentando en el barrio Palmira.